Esta receta ha sido un éxito en casa. Tenemos 200 gramos de gambas que iremos pelando, quitándole la camisa y guardándola en una olla y los cuerpos aparte en un cunquito. Pondremos a hervir las camisas de las gambas, es decir, la cáscara de las gambas, con un poquito de sal y partiremos un paquete de bernicelli chino, de arroz, y nos quedaremos con la mitad. Son difíciles de partir, por tanto recomiendo que se use una tijera de cocina, porque ya digo que no son fáciles. Y con la mitad tenemos bastante para 12 rollitos, que es lo que vamos a hacer. Con 12 rollitos pueden comer 3 personas, bastante bien. Si son muy amantes de los rollitos. Apagamos el fuego y ponemos un colador y ahí dejaremos los bernicelli que se vayan hidratando. Los moveremos un poquito hasta que se pongan blandos y los dejaremos reposar en torno a 3 minutos, 5 minutos, no más. Ya digo siempre que con el fuego apagar. Escurriremos bien una vez que haya pasado el tiempo. Media cucharada de jengibre en polvo. Unas gotas de aceite de sésamo, lo que se ve ahí, no más. Y luego soja, dependiendo del gusto, puede ser japonesa o china. Tres cucharaditas, que es lo que sazona realmente el rollito. Y le añadimos una cebolleta fresca partida en pequeños trozos. Incluso hasta parte de la zona verde, que está también buena. Mezclaremos nuevamente y le añadimos como dos cucharadas de brotes de soja, que podemos encontrarlo naturales, como en este caso en un bote. Y finalmente los 200 gramos de gamba pelada. Y nuevamente volveremos a mezclar para que todos los ingredientes estén homogéneos. Yo prefiero, para manejar la pasta, pegar unos cortes con la tijera. Y separaremos las lonchas, las láminas de pasta filo. Y pondremos en ella, en el centro de cada lámina, pondremos un poquito del relleno. Doblamos, pintamos con huevo los bordes para que queden pegaditos. Volvemos a doblar, por las esquinas, para que no se salga. Y finalmente cerramos tapándolo. Llenaremos hasta la mitad una sartén con aceite de girasol, que prefiero para los rollitos, porque no tiene tanto sabor. Y muy caliente, muy caliente, iremos echando los rollos. Les haremos la vuelta, cuando veamos que están por un lado. Y los sacaremos en un plazo de 3 minutos, más o menos, 3-4 minutos. Dependiendo de cómo sea el fuego que tengamos en la cocina. Lo acompañaremos de una salsa agridulce, con una cucharada de azúcar glas y 2 de vinagre de arroz. También una cucharadita de agua, normal de casa. Lo moveremos muy bien, hasta que se diluya completamente el azúcar glas. Y le añadimos, finalmente, un par de trocitos de guindilla. Siempre mejor fresca, pero si no la tenemos fresca, pues nos tendremos que conformar con la seca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!